En este vídeo voy a hablar del método Mystery. Voy a hablar de qué es el método Mystery, cómo funciona, que en realidad, bueno, voy a hablar del original, que es ese, aunque muchos de los métodos que existen hoy en día están basados en ese mismo método, en esa misma estructura. Vamos a hablar de esa estructura y vamos a hablar de cuándo funciona, por qué funciona, vamos a ver un poquito sobre analizarlo desde diferentes perspectivas. Y antes de eso, nada más quiero anunciar con respecto a lo de las clases en vivo, que realmente es un taller en vivo, es un fin de semana gratuito en la Ciudad de México para 10 personas nada más. Tiene rato que ya lo anuncié, este 30 de junio de 2016 a las 12 de la noche se cierran en la página todo tipo de inscripciones y las personas que estén registradas desde el principio que está disponible hasta ahora, hasta bueno, hasta el 30 de junio a las 12 de la noche, solo las personas que estén registradas, voy a ponerme yo en contacto con ustedes, vamos a elegir entre las personas que estén registradas y que tengan disponibilidad de un fin de semana en la fecha en la que se defina, porque todavía no está la fecha definitiva, y quienes tengan disponibilidad y vamos a ver para que entonces elijan de entre todas esas 10 personas que puedan participar con la única condición de que lo voy a grabar y de que lo voy a editar y a subir algunas partes a YouTube. Entonces, antes de empezar el seminario, bueno, el taller realmente no va a ser un seminario, va a ser un taller práctico, vas a tener que firmar un documento donde me vas a dar permiso de grabar y de utilizar tu imagen. Es la única limitación o requerimiento dentro de todo esto, si no, es completamente gratis y, bueno, tiene que ser en la Ciudad de México, así que tienes que estar o poder moverte o estar lo suficientemente cerca para poder pasar un fin de semana en la Ciudad de México para esto. Volviendo al método Mystery, entonces, ¿qué es el método Mystery? El método Mystery es uno de los más antiguos y más, bueno, antiguos, porque realmente no es tan viejo, si hablamos dentro de la comunidad de seducción moderna, porque obviamente si hablamos dentro de seducción está desde el arte de Amar de Ovidio y existen muchísimos más autores que han tratado sobre ese tema, desde el Kamasutra. Pero si hablamos dentro de los autores más contemporáneos, dentro de esta nueva ola de la seducción y de las escuelas y de los estudios de la seducción, de los más recientes es de los más antiguos y está basado en que en lugar de estar buscando comunicar de manera directa con una chica que a ella te gusta, básicamente está basado en una solución al hecho de que si tú vas a una fiesta o a un bar o algún tipo de antro o algo así, por lo general las chicas, como aparte hay alcohol, entonces la mayoría de la gente está desinhibida, normalmente se hacen abordar montones de veces, o sea, hay montones de hombres que vienen y que empiezan a hablar con ellas, porque pues unos tragos y es muchísimo más fácil para todo el mundo. Entonces, de pronto, en la noche, tal vez 50, tal vez 20, tal vez aunque sea 10 personas van a venir a hablar con ella, y la cosa es de que si tú llegas y tratas también de ligarla, como la mayoría, porque tal vez lo intentan de diferentes maneras, pero la mayoría llegan a tratar de conseguir su número de teléfono, a tratar de ligarla de alguna u otra forma, y el hecho de que tú llegues sin demostrar la atracción es una forma de distinguirte de los demás. Entonces, realmente el método Mystery está basado en esa idea de que puedes distinguirte de los demás a través de no demostrar atracción, y entonces es un método básicamente indirecto. ¿Cómo funciona? Se divide en nueve etapas, aunque realmente lo más importante son las tres primeras etapas de cómo generar atracción. Es la parte más crucial realmente después de eso. Bueno, vamos a hablar entonces de las primeras tres etapas y vamos a ir paso por paso más bien. Las primeras tres etapas que son de atracción en el método Mystery, y la idea es de que tú llegas, hablas con una chica, pero tienes que tener una excusa que no sea el hecho de simplemente ir a hablar con ella porque te gusta. Entonces, en el método Mystery no se vale llegar y simplemente decir hola, como te llamas, o no se vale decir nada que no tenga una excusa que no sea el hecho de venir a hablar con ella. O sea, no puedes simplemente llegar y decirle, oye, te ves muy bien, quería venir a conocerte. Entonces, tienes que inventar, por ejemplo, oye, ¿dónde hay el Starbucks más cercano? O tienes que inventar, por ejemplo, disculpa, ¿tú sabes dónde me puedo tomar unas fotografías? O alguna cosa en donde entonces empiezas a tomar una conversación. Algunos de los abridores del método Mystery, por ejemplo, desde ese mismo punto empiezan a pasar a la segunda etapa, que es la demostración de alto valor, que la idea es de que en la primera etapa entonces tú llegas haciendo como que ella no te interesa y como que tienes algo más que hacer. Y en la segunda etapa tú le demuestras que eres una persona con alto valor. Alto valor. Y hay abridores que desde el mismo frase que le estás diciendo para iniciarla, en donde le estás demostrando que ella no te interesa, le estás demostrando alto valor. Por ejemplo, que puedes decir algo como de, oye, estaba con unas amigas y estaban preguntándose sobre el hecho de si besarse con alguien en una fiesta, pero un Kiko es así un beso rápido en los labios sin más, es realmente engañar. Y si, porque es que tiene un novio muy celoso y inventas una historia. Y en esa historia, pues, dices que una de mis amigas, entonces ese es el elemento en donde estás demostrando alto valor, porque ya estás, tienes amigas, ¿no? Porque obviamente, eh, obviamente lo contrario sería una demostración de muy bajo valor. Pero a lo que voy, o sea, que si llegara así como que, sí, no, yo no tengo ningún amigo. Pero bueno, este, pero a lo que voy es de que, la idea entonces es de que tienes que primero fingir que ella no te gusta y luego demostrar que, número uno, tienes muchos amigos y muchas amigas y eres muy famoso y muy popular a través de historias, puedes utilizar trucos de magia o de alguna manera sorprenderla y una vez que tienes demostrado tu alto valor, entonces empiezas a conseguir excusas de por qué ella te gusta. O sea, primero finges que no te gusta, luego demuestras que tienes alto valor. Aquí es donde entran los negas, por ejemplo, en donde le haces un cumplido que no es realmente cumplido, como de bonitas uñas son falsas. Y una vez que tienes ese valor, una vez que ella te demuestra que le gustas, aunque le llaman con indicadores de interés, que básicamente quiere decir que te da alguna señal de que le gustas, te empiezas a demostrarle que ella también te gusta, pero dándole como ya, ¿te acuerdas que le dijiste que no te gustaba o que le demostraste que venías por otra razón? Tienes que empezarle a darle razones por las cuales te gusta. Entonces, como de decir, oye, eres muy chistosa o tienes mucha intuición, muy buena intuición femenina, me caes muy bien. O tienes una energía que me agrada o alguna tontería, lo que sea. Tienes que inventar algo que justifique que ahora entonces ella te está gustando. Y realmente esa es la parte crucial del método Mystery. La segunda etapa de otras tres pasos, son tres pasos, otros tres pasos, realmente no es necesaria en el sentido de que lo que te dicen es un detalle interesante en donde te dice que si estás con ella y la llevas a varios lugares, ella va a sentir que está más conectada contigo. Es algo que funciona, efectivamente. A mí me parece demasiado basado solo en apariencias, pero funciona, indudablemente. Y que puedes utilizar a tu favor o que lo cual realmente a lo que te lleva es decir o vas a salir en varias citas con ella, siguiendo ese modelo, o vas a salir en varias citas con ella y vas a llevarla a diferentes lugares y van a sentirse más conectados, o en una misma cita van a ir a diferentes lugares y van a sentirse más conectados. Pero realmente ya para ese punto no importa que lo hagas de esa forma o no lo hagas de esa forma, con que salgas con ella. Si ya hay atracción ya más o menos tienes esa segunda etapa. Y la tercera parte, que son otros tres pasos, y bueno, los tres pasos del medio del confort se llama, la primera es atracción, confort y seducción. Atracción, confort y seducción. Y los tres primeros pasos de atracción entonces son los que ya vimos, que es primero fingir que ya no te gusta, luego demostrar alto valor, o sea, contar historias de cómo eres muy fregón, hacer trucos de magia, utilizar negas y demostrar que eres una persona que vale la pena, con quien vale la pena hablar. Que no eres una persona aburrida y común. Y una vez que ella te demuestra que le gustas, entonces empiezas a darle razones por las cuales ella te gusta y empiezas entonces a fingir que ella no te gustaba, pero que ahora sí te gusta. Después, las tres fases del confort, esas son las tres de atracción, las tres fases del confort, lo que haces es básicamente ir de diferente lugar a diferente lugar. Primero, en el mismo lugar en donde la conociste, o sea, si estás en una fiesta te vas tal vez a alguna otra parte de la fiesta. Luego, a diferentes lugares, como llevarla a otro bar o ir a algún café o ir a diferentes lugares. Y finalmente, al lugar en donde pretendes tener sexo. Y la tercera etapa, la seducción, porque ya tenemos atracción, confort, que fue esa, y la seducción entonces se supone que es primero, como le decimos en México, el faje, que es básicamente empezar como que a besarse o a tocarse y todo lo que tenga que ver con eso. Yo supongo que en el método Mystery ahí sí esa parte te dejan que lo hagas a tu manera. Y lo interesante es que entonces primero tienes esa parte, luego tienes la resistencia de último minuto, que yo me pregunto si se calcula en OMS, y probablemente muy poca gente entenderá eso y es un pésimo chiste. Pero es la resistencia de último minuto que además es muy extraño, ¿no? Porque te tiene que resistir. Y tiene que ver con que todo el juego que has llevado haciendo es como de que todo esto es una casualidad y todo esto está sucediendo por sí solo. y por eso resiste en ese momento. Muchas chicas, en general, saliéndonos un poco del método Mystery, vas a notar que a veces resisten, no forzosamente en ese momento, pero como una manera de establecer los límites y de probarte muchas veces. O sea, si ella te dice que no y tú estás insistiendo y tratando de convencerla y todo eso, vas a quedar mal. Mientras que si ella te dice que no y sabes respetar, y entonces ella te dice que no y respetas ese no, a veces, no estoy diciendo que siempre, pero a veces, y llega a suceder con bastante frecuencia en realidad, si tú respetas ese no, ella después puede permitir, ¿sabes? Pero tienes que respetarlo realmente primero. Y respetar de todas maneras que puede que ella finalmente te diga que no hizo un no definitivo. Pero bueno, entonces, regresando al tema del método Mystery, dentro del método Mystery entonces tienes primero, empiezas a estar con ella, a estar cachondeando con ella, luego ella te resiste y finalmente tienen sexo. Y finalmente, si te pones a ver, bueno, esa última parte, cuando te explican la resistencia de último minuto, la respuesta es depende qué tan bueno haya sido tu juego, vas a tener menos resistencia de último minuto. Y cuando te pones a ver lo único que realmente importa del juego no es la parte del confort, es realmente lo que sucedió al principio. Entonces, dentro del modelo Mystery, la idea es que finjas que ella no te gusta, luego le demuestras que tienes valor, que esto lo puedes ver todavía muchísimo más, de forma mucho más poderosa, en lugar de pensar en demostrar valor, en conocer cuáles son sus valores y ver si empatas con sus valores, que tiene muchísimo más sentido. Pero bueno, en el modelo Mystery la idea es demostrar valor, entonces contar historias, que demuestren lo que se supone que atrae a las mujeres, que, por ejemplo, algunas cosas que funcionan es contar historias sobre ciencia social, sobre divertirse con los amigos, sobre cuestiones que demuestren que tienes ciertas aptitudes para relacionarte con la gente, básicamente, pero si no las tienes, te va a costar trabajo tener ese tipo de historias. Creo que, bueno, en ese tipo de modelo y ese tipo de cursos te dan, incluso para que te lo memorices, porque está basado en la memorización. Y la idea es que, yéndonos un poquito más allá de una crítica, simplemente de decir, bueno, es que está muy limitado y todo eso, realmente el sistema Mystery sí funciona. Y funciona muy bien. En el contexto correcto. La cosa es que si tú, como yo, aprendes, como al principio, que lo primero que aprendí fue ese sistema y para mí la manera de ligar era esa, o sea, la única manera que existía para seducir era el método Mystery, era primero tener un abridor que te memorizas y luego tener así varios elementos y elementos que te aprendes de memoria. Y el problema con eso es de que cuando empiezas a ligar así, empiezas a tener éxito al principio, pero luego te das cuenta que después no sabes qué hacer, o sea, el método te lleva hasta cierto punto y después te pierdes por completo. Y la cosa es que es muy interesante, pero dentro de un cierto marco. Si tú primero aprendes a ligar de manera directa, a seducir de manera más natural, y dentro de ese marco, en donde por defecto tu manera de ir a ligar va a ser una forma directa, tienes el método Mystery como una herramienta, entonces puede ser útil ¿en qué casos? Puede ser útil sobre todo en casos si estamos hablando de una fiesta, en un ambiente muy ruidoso, en un ambiente en donde tienes relativamente poco tiempo para poder conocer a la chica, en donde no se trata tanto de poder llegar y hablar con ella y que no tienes esa oportunidad. Y al mismo tiempo funciona particularmente cuando estamos hablando de chicas que paradójicamente no les gusta que seas honesto. O sea, que puedes, algunas chicas cuando se sienten muy atractivas y que no les importa si tú piensas que es atractiva, porque hay chicas que aunque son atractivas, básicamente cualquier persona puede llegar y decirle oye, te ves muy bien y se van a sentir halagadas, bueno, las gracias no quiere decir que por eso quieran acostarse contigo ni nada de eso, pero van a sentirse halagadas. Por otro lado, hay chicas que si llegas y le dices oye, te ves muy bien, van a decir ya sé o no les importa, van a sentir, tienen esta actitud de pues yo no necesito, no me importa que, yo ya sé que me veo bien y no me importa que, que me lo digan. Tienen más o menos esa actitud y cuando tienen esa actitud y entonces tienen esa actitud como de pensar que lo único que estás queriendo es meterse en tus pantalones, meterte en sus pantalones, en ese clase de casos y en lo personal a mí no me gusta utilizar ese tipo de métodos porque prefiero ser honesto en general, no me gusta tener que estar engañando y tener que estar haciendo ese tipo de cosas para ligar a una chica, pero en la circunstancia en la que podría suceder, funcionar es si tú quieres ligarte a una chica, si tienes esa capacidad de entrada para ligar de forma directa y si ella tiene esa actitud donde de pronto siente que todo lo que quieres es simplemente meterte en sus pantalones y francamente en lo personal cuando una chica tiene una actitud así o cuando tiene una actitud de que se siente muy atractiva y que no necesita que se lo digas, a mí no me atrae y qué bueno que tenga ese tipo de seguridad en sí misma, pero a mí en lo personal no me atrae, no digo que me atraen las chicas que no tengan seguridad en sí mismas porque si a una chica le dices oye te ves muy guapo y te dicen no soy muy fea, eso tampoco me atrae para nada, pero una chica que sabe tomar un cumplido es algo que en lo personal encuentro muy atractivo y lo mismo con una chica que no forzosamente esté pensando que me quiero meter a fuerza en sus pantalones porque además no es cierto, cuando ni siquiera la conozco si ella tiene pues esa para mí es una forma de altanería de sentirse pues que todo mundo la desea y pues si no me puede tratar como una persona normal tal vez no es su culpa, tal vez es por las experiencias que tiene pero la verdad a mí en lo personal no me dan particularmente ganas de estarla tratando de ligar en esos casos con chicas que tienen ese tipo de ego o de relación con su propia imagen puede funcionar particularmente bien como técnica el método mystery o sea para romper ese hielo como una manera de romper esa barrera que ellas se crean alrededor de sí mismas y en ese sentido es algo que es bastante interesante es bastante útil sin embargo lo que recomiendo es que no lo aprendas como algo que sea la solución final sino sino realmente ni la panacea sino realmente como algo que puedes utilizar como una herramienta más dentro de tu capacidad para ligar y seducir y es como entonces como contar una mentira puedes decir una mentira está bien pero no se trata de que la vida sean puras mentiras aunque podemos decir que son puras apariencias porque todo lo que podemos percibir lo percibimos a través de los sentidos no quiere decir que sean mentiras hay una diferencia entre apariencias y mentiras y bueno hablando de seducir de manera natural si lo que te interesa es aprender a seducir de manera natural obviamente yo no enseño ese método sin directos enseño el lugar que pueden tener enseño porque existe mucha gente que ya los enseña y en lo personal no me interesan a mí ya he tenido cierto contacto con ellos y he encontrado mejores maneras prefiero seducir de forma más directa y más natural prefiero seducir siendo empezando por mi propia actitud porque en mi experiencia si tú tienes la actitud correcta y utilizas un abridor o una frase incorrecta funciona mucho mejor que cuando utilizas una frase correcta que te aprendiste de memoria pero tienes la actitud incorrecta y en ese sentido para mí aprender a seducirte tiene mucho más que ver con desarrollar la actitud correcta que cualquier otra cosa y bueno algunas personas me han estado preguntando o más bien pidiendo porque en algunos de mis cursos muchas veces son en vivo en el sentido de que aunque sean en línea son por fechas y tenemos pues horarios y son como clases pues y me han dicho bastantes personas que pues son gente ocupada que no tienen el tiempo forzosamente para participar pero que les interesa y que si puedo hacer un curso en video así que ya está disponible ya está hecho el curso ya está puesto en línea ya nada más estoy esperando a que terminen algunos detalles de diseño para de la página detalles o sea que al final de esta semana máximo o dos semanas si acaso pero no creo que tarde tanto debe de ser de aquí a una semana ya va a estar disponible estate atento porque precisamente aquí en youtube voy a dar voy a decirte exactamente como el precio final va a ser de 50 dólares pero si pones atención las primeras personas en inscribirse y va a haber bastantes tickets para esto te vas a poder escribir desde 10 dólares entonces aprovecha si te interesa en lugar de pagar 50 mejor aprovecha ponte atento y en uno de mis próximos videos te voy a estar dando los detalles de cómo puedes hacer para escribirte por solo 10 dólares y bueno es curso en video de seducción natural así que pues ya sabes comentarios preguntas este video entiendo que fue un poco largo porque traté de condensar lo que es el método mystery que es algo relativamente complejo hay gente que escribe libros enteros sobre esos y luego tratan de apropiárselo y dicen ahora te voy a vender el método de la seducción absoluta y gracias a la seducción absoluta no sé qué y lo empiezas a checar y es básicamente el método mystery con las frases de este otro tipo que le puso un nuevo título básicamente entonces traté de condensar la esencia de qué es el método mystery y cómo funciona las tres etapas de atracción confort seducción y sobre todo la primera etapa de atracción y cuáles son los principios que hacen que funcione también bueno hablamos rápidamente de cuál es el lugar y en dónde puede funcionar la seducción indirecta y particularmente ese tipo de seducción y bueno te invito a que estés atento para los siguientes videos nos vemos pronto vamos a ver